Spike, ¿en serio tienes que dormir? ¡Ay, dos minutos más, Twilight! ¡Estoy llegando a la mejor parte! ¡La Meleniaca está por...! ¿Meleniaca? La malvada enemiga de las Power Ponies. Era dueña de una empresa de productos para el pelo. Un trágico accidente en su fábrica de shampoo en Potrópolis no solo le dio poderes extraños, sino que además se volvió totalmente loca. Ella y sus secuaces planean entrar al museo de Potrópolis a robar el electroorbe y lo usará para alimentar su artefacto de la perdición. Aunque Meleniaca no lo sabría si Humdrum no hubiera cometido el error de contárselo todo. ¿Humdrum? Ah, el de las botas azules y la capa roja. El tonto e incompetente aliado de las Power Ponies. ¡Las Power Ponies deben detenerla! ¡Opotrópolis y acabará! Créeme, Spike. Si alguna pony entiende lo que es interesarse por un buen libro, soy yo. Pero si queremos lograr reparar el viejo castillo de luna y celestia mañana, todos tenemos que aportar. Tenemos que poner cascos a la obra. Hogaras. Lo sé, lo sé. Me voy a dormir. Descansa. Dos minutos más. ¡Sí! ¡Sí! My Little Pony, por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. Vamos bien, Ponies. Sigamos con esta remodelación mágica. ¡Rato hecho! El buen Spike está aquí, listo para hacer su parte. Las Power Ponies. ¡No! ¡Tu otra izquierda! ¡Súper! ¡Quedó perfecto! ¡Otra pintura! ¿Entonces no quieres ayuda? No, pero gracias. ¡Tenemos todo bajo control! ¿Dash? ¡Estoy bien! ¿No hay nada en lo que pueda ayudar, Twilight? ¡Descuida, Spike! ¡Todo bien! Ella tiene razón. Todo está en orden, Spike. ¡Vamos bien, amigas! ¿Por qué no buscas un lugar tranquilo para leer tu cómic? ¿No vas en la parte en la que Home Drum detendrá a la villana? Home Drum nunca detiene a la villana. ¡Sólo es un personaje cómico! Rarity, déjame ayudarte con eso. ¡Yo lo haré! Déjalo, Spike. ¡Poder Ponies! ¡Woohoo! Meleníaca entra al museo. Bien, aquí voy. ¡Ay, qué gran sorpresa! Home Drum estorba otra vez mientras las Power Ponies hacen todo. Creo que ya sé lo que se siente. ¡Alto! ¿Qué? ¡No puede ser el final! ¿Qué es eso? Podrás reintentar... ¿Qué? Podrás... ...regresar... ¡Ah! Recuerdo que vi una lupa por aquí la última vez que vine. ¡Spike! ¿Dónde estás, Spike? ¿Dónde estás, Spike? ¡Es hora del té y galletas! ¡Spike! ¿Tú podrás regresar al punto de entrada cuando Meleníaca sea derrotada? ¿Ah? ¿Ah? ¿Acerca tu mirada segura para estar de lleno en la aventura? ¿Eso qué significa? ¡Guau! ¡Genial! ¡Spike! ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Spike! ¡Ah! 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 ¿Esto es Potrópolis? ¿Algún poni quiere decirme qué establos pasa aquí? ¡Santas transformaciones ponis! ¡Eres el gran cuerno enmascarado! ¡Casco veloz! ¡Zap! ¡Radiante! ¡Llegua bichosa! ¡Montura furiosa! ¡Son las Power Ponies! ¡Power Ponies! ¡Qué gusto que nos acompañen! ¡Ja ja 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 ja! 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 ¿Nos acaba de llamar Power Ponies? ¡Ustedes son las super heroínas de mi cómic! ¡De algún modo nos metió aquí! ¡Pues que algún poni nos saque ahora! ¡Pero lo leí en mi cómic! ¡Y ahí decía que para volver a la entrada había que derrotar a Meleniaca! ¡Su archi enemiga! ¡Es hora del evento principal! ¡Pinkie! 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 ¡Pinkie es casco veloz! ¡El poni más rápido que hay en Potrópolis! ¡Aaah! 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 ¡Dash! ¡Rápido! ¡Tú eres Zap! ¡Tu superpoder es controlar la fuerza de la naturaleza! ¡Libera un relámpago! ¡Ah! 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 Relájalo, no tornamos. ¡Fluttershy, eres tontura furiosa! ¡Enójate y te convertirás en un monstruo superfuerte! ¡Qué horror! ¡Eso no sería muy amable! ¡Rarity, usa tus joyas para crear armas de ataque! ¿Qué es un arma de ataque? ¡Piensa en algo! ¡Lo que sea! ¡Tu brazaleta no aparecerá! ¡Algo más útil! ¡El Electro-Orbe! Bueno, esta ha sido una experiencia de alto caballaje. ¡Pero ya tengo que irme! ¡Vaya! ¡Gracias, Humdrum! ¡Sei Humdrum! ¡Papu Jack, tienes que evitar que el Tornado destruya la ciudad! ¡Pero cada vez que me muevo, este lazo se ajusta más! Tienes una conexión con él. Piensa en dónde lo quieres lanzar y te obedecerá. ¡Eso fue girotástico! A ver si entendí bien. ¿Fuimos succionadas por una especie de mundo cómic? Su verdadero nombre es Potrópolis. Y si queremos volver a Ponyville, debemos evitar que Meleniaca use el artefacto de la perdición para destruirla. ¡Descuiden! Yo ya era asombrosa. ¡Y ahora tenemos superpoderes! Casi todos tienen superpoderes. Pero tú debes tenerlos, querido. Tu personaje tiene capas. Sí, sin ningún motivo en absoluto. Es básicamente inútil. Suerte que no eres Humbrum realmente. Sí. ¡Qué suerte! Entonces las seis Power Ponies atraparemos a Meleniaca y volveremos a Ponyville. Spike, ¿dónde tiene el artefacto de la perdición Meleniaca? En su cuartel, super secreto. Pero deben darse prisa. El orbe brillante que robó es lo que usará para alimentarlo. ¡Llévanos allá, Spike! ¡Y déjanos el resto a nosotras! ¡Ahí es! ¿Es una fábrica de shampoo? Bien, Power Ponies. Este es el plan. Rarity, tú y yo... ¡Pues a la hora, Meleniaca! ¡O las Power Ponies van a entrar! Adiós al elemento sorpresa. Supongo que me quedaré aquí sin hacer nada. No creo que esté en casa. Tal vez deberíamos volver luego. ¡Fiesta! ¡Hora de usar el poder Pony! ¡Lindo eslogan! ¡Rayo helado! ¿Vas mejorando, nena? ¡Ah! ¡Ay, me encantan los accesorios prácticos! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Mi Melena! ¿En serio? ¿Ni siquiera estás un poco enojada ahora? Bien hecho, Power Ponies. Ahora vayamos tras Meleniaca y regresemos a casa. ¡No lo creo! Tengo una ciudad que destruir. Y jamás pienso dejar que las Power Ponies me detengan. ¡No es la vez! ¡Sólo míranos! ¡El rayificador de la perdición las paraliza y deshabilita sus poderes! ¡Eso ya lo veremos! ¡Floreshi! ¡Por favor! ¡Enójate un poco! Pues, no estoy enojada, sino angustiada y casi aterrada. ¡No me rocíes! Ay, Humdrum, ¿por qué en nombre de Potrópolis usaría el rayo fijador de la perdición en ti? Sería inútil, ¿no lo crees? ¡No me rocíes! 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 ¿Qué se supone que haga yo? ¡Soy un inútil! Con razón, mis amigas no quieren que haga nada importante. Ellas sí tienen superpoderes. Tal vez ya descubrieron cómo escapar. ¡Oh, no! ¡Felicidades, Power Ponies! ¡Vivirán el tiempo suficiente para verme disparar el instrumento de su destrucción! En cuanto el electroorbe lo cargue totalmente, este cañón amplificará el poder de mi melena un millón de veces, lanzando una ráfaga de energía que hará que la melena de cada poni de Potrópolis crezca sin control. ¡Ustedes serán las primeras víctimas de mi arma! ¡Y no hay ningún poni que la salve de su destino! No es mi intención interrumpir, pero ¿no te estás olvidando de alguien más? ¿Humdrum? ¿El pequeño? Sin superpoderes en absoluto. ¡Él es totalmente inútil! Por favor, todo Pony sabe que solamente lo tienen porque sienten lástima por él Tal vez en tu mundo, pero en el nuestro, Spike, Home Drum siempre está cuando lo necesitamos Siempre ¡Eso es el mejor! No soy como Home Drum Cuando mis amigas me necesitan, ahí estoy yo Y me necesitan ahora Veo que la demencia debe ser un efecto secundario debido a la exposición al rayo fijador de la perdición Esta noche estamos justo al porte de la inmortalidad Porque todos en conjunto, pero sobre todo yo Al fin derrotamos a nuestras peores enemigas Hemos arrojado el cepillo de la maldad A la hora temeroso rostro de la bondad Hemos dado un golpe de libertad en el nombre de la opresión Y nada va a detenernos ¡Bien hecho, Spike! ¡Ya enójate! ¡Es su intento! ¡Encantado! 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 ¡Estás por allá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Estás por allá! ¡Fantamos! ¡Fantamos! ¡Me tavamos! ¡Necesitas un lugar para encerrarlo! ¡Alto! ¡Deténganse ahí, amigos! Fluttershy, ¿a dónde vas? Parece que tienen todo bajo control. ¡Fluttershy, te necesitamos! ¡Te tienes que activar! Lo siento, es solo que nada me molesta. ¡Oh, pobrecillo! ¿Estás bien? ¿Es una broma? Digo, yo sé que eres mala y demás, pero golpeaste a una linda, pequeña e inofensiva luciérnaga. ¿En serio? ¡Pues eres una vil y gran malvada! ¡Listo, lo dije! ¿Qué te hace creer que eres tan especial? ¿Que las reglas de cortesía no aplican contigo? ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¡Aaah, ooooh! ¡Mi Beleino! ¡No! ¡Que me lenda! Nuevamente, el día fue salvado por... No lo puedo creer. ¿Vieron cómo solté una tormenta de justicia al final? ¿Y yo? ¿Vieron cómo manejé ese lazo? ¿Cupcakes? ¿Pero cómo? ¡Ah! Tuvimos medio segundo antes de volver a salir del cómic y la pastelería de Potrópolis estaba a 65 manzanas. A mí me alegra haber vuelto. No lo habríamos logrado sin ti, Spike. Y espero que sepas que solo porque no te necesitamos siempre no significa que no te consideremos útil. Y que no hay que tener superpoderes para ser un superamigo. ¡Claro! ¡Claro! Pero aún tengo una duda. ¿De dónde sacaste ese cómic con exactitud? En la casa de los cómics encantados, en Canterlot. No sabía que estaban encantados literalmente. Creí que significaba que sus cómics tenían historias encantadoras. ¡Oigan! ¡Esperen! Soy una parte importante del equipo, ¿recuerdan? ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina